Todos los congresistas deberían por decencia, ética y lógica, exigirles al presidente del Senado, Iván Name y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, que se aparten de sus cargos. Los dos están gravemente cuestionados. Sneide Pinilla y Olmedo López, exfuncionarios del gobierno Petro, coinciden en señalar a Name y a Calle de recibir plata de la corrupción, en efectivo, fajos y maletines, 3.000 Name y 1.000 Calle. En serio, no les da pena. ¿Dónde está la vergüenza? Sesiones, plenarias y votaciones dirigidas por dos personajes señalados de corrupción, aquí no pasa nada. ¿Será que hay tantos congresistas, untados, que se tapan con la misma COVID? Si no hay normas para sacarlos ya y apartarlos de sus puestos, congresistas, no asistan a las sesiones, no voten, no sean cómplices, no se presten para esta vergüenza, para esta burla. Demuéstrenle al país que todos los congresistas no son lo mismo. Respeten a los colombianos. Hoy el Congreso, las reformas de Petro y las votaciones, los presidentes de Senado y Cámara, son ilegítimos. Y ojalá Olmedo y Sneijer digan en la corte todos los nombres de los congresistas bandidos que se vendieron y se dejaron comprar del gobierno Petro. Colombia todavía se puede salvar, no se puede perder la fe, ni el impulso.